Veo las fotografías del año anterior, pero las risas eran reales y no de ficción. Siempre pensé que todo seguiría siendo igual, ahora es solo una ilusión que el tiempo curará. ¿Por qué la vida nos dejó? ¿Por qué era este plan? ¿Para qué conocernos si al final iba a acabar? Y ya no hay más que hacer, que romper ya no tiene arreglo ni un después. ¿Y ahora cómo puedo deslindarme del dolor si nunca fui quien lo dio? Quisiera comenzar de nuevo y no sentirme más culpable. No insistí, no me lo así, claro, mentir a mí me di culpable. No decidí, no me lo así, claro, mentir a mí sentí. Me dejé algún día esto a cada vez más, no puedo esperar que... No sé, claro, mentir a mí me lo así, claro, mentir a mí me lo así, claro, mentir a mí. No sé, claro, mentir a mí me lo así, claro, mentir a mí, claro. No me olvidé, no me olvidé No me olvidé, no me olvidé No me olvidé No me olvidé No me olvidé, no me olvidé No me olvidé, no me olvidé Puede que algún día toque además nos puedo perdónar que no desocupar No me olvidé Veo las fotografías del año anterior Veo las fotografías del año anterior Pero las ricas eran reales signos de ficción Si se pensé que todo seguiría siendo igual, ahora es solo una ilusión que el tiempo curará. ¿Por qué la vida nos dejó? ¿Por qué era este el plan? ¿Para qué conocernos si al final iba a acabar? Y ya no hay más que hacer, que romper ya no tiene arreglo ni un después. ¿Y ahora cómo puedo deslindarme del dolor? Si nunca fui quien lo dio, quisiera comenzar de nuevo y no sentirme más culpable. No insistí, no tenía la sí, no era mentira, ni sentí tu impasse. No decidí, no fui feliz, no era mentira, ni sentí. Puede que algún día esto acabe más, no puedo ser mal que no dejo que te doy tal vez. Ahora solo puedo suspirar por el ayer y olvidar promesas que nunca pudieron ser. Si lo que quede solo un adiós, yo prefiero apartarme lo más pronto de este infierno, no. ¿Y ahora cómo puedo deslindarme del dolor? Si nunca fui quien lo dio, quisiera comenzar de nuevo y no sentirme más culpable. No insistí, no fui quien lo dio, quisiera comenzar de nuevo y no sentirme más culpable. No insistí, no fui quien lo dio, quisiera comenzar de nuevo y no sentirme más culpable. No dejo de nuevo y no sentirme más culpable. Veo las fotografías del año anterior. Veo las fotografías del año anterior. Veo las fotografías del año anterior. Si se pensé que todo seguiría siendo igual, ahora es solo una ilusión que el tiempo curará. ¿Por qué la vida nos dejó? ¿Por qué era este plan? ¿Para qué conocernos si al final iba a acabar? Si ya no hay más que hacer, lo que rompe ya no tiene arreglo ni un después. ¿Y ahora cómo puedo deslindarme del dolor si nunca fui quien lo dio? Quisiera comenzar de nuevo y no sentirme más culpable. Me insistí, me dejé en la fin, me dejaron mentir a mí, me di tu padre. Me no decidí, me quedé infeliz, me dejaron mentir a mí, me di que algún día esto acabe más. No puedo esperar que no me encontré, te doy tal vez. Ahora solo puedo suspirar por el ayer. Y olvidar promesas que nunca pudieron ser. Si lo que quedé son un adiós, yo prefiero apartarme lo más pronto de este infierno. No, no, no. No, no, no. Ni alguien más que hablar. No tenemos el ciclo, no forcemos el destino. ¿Y ahora cómo puedo deslindarme del dolor si nunca fui quien lo dio? Quisiera comenzar de nuevo y no sentirme más culpable. Me insistí, me dejaron mentir a mí, me dejaron mentir a mí, me di tu padre. La misma vez que escribí, me dejaron mentir a mí, me dejaron mentir. Recuerdi, hombre, me dejaron mentir a mí, me dejaron mentir a mí, me dejaron mentir. Y no sabía que algún día esto acabe más. No puedo esperar que no me dejaron mentir a mí. Vi a mí notura es por el ayer. Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!